Televisión diversa, network, ciencia, foro G, noticias. Todo es un proceso que se ve en automático a partir de los cambios legales y existen riesgos y no se interviene en tiempo y forma. Este maravilloso museo da cuenta de la enorme cantidad de divisiones, conflictos y muertes que podemos vivir en las sociedades cuando no reconocemos lo que pasa en el interior de las mismas y los roles que van jugando cada uno de sus miembros. Cuando no aprendemos y aceptamos la importancia del respeto a la diversidad para el desarrollo de la individualidad personal, para la convivencia intrafamiliar y social y para el sano funcionamiento del sistema político. Vivir en un país en donde todas las personas tengamos igualdad en individual y en derechos, es decir, vivir en el país que ya nos hemos modelado legalmente a partir de las reformas constitucionales requiere de intervención de las instituciones públicas, la participación de los medios de comunicación, el fortalecimiento de la sociedad civil organizada, la reeducación social, la rendición del sistema económico y la modificación de la cultura política. Requiere vernos cada mañana en el espejo de manera individual y social y descubrir que somos parte de esa diversidad, de esas posibilidades de desarrollo y también de esos riesgos de violencia sutil o expresa. Participar de manera importante en este proceso es la prevención legal del CONAPRED. Esta fue la perspectiva originaria que se analizó en la Comisión de Estudios sobre la discriminación en el 2002 y quedó plasmada en la Ley General para Prevenir y Limitar la Discriminación en el 2003 y que fue impulsada por Gilberto Rincón Gallardo, por el equipo de trabajo que fundó este Consejo y por la Asamblea Constitutiva, de la cual Marilís Fuentes fue su presidente, que le acompañó y cuidó su legado institucional. Continuar esta responsabilidad fue la ruta que se trazó a la gestión que ahora termina y se buscó hacer sumando a personas, instituciones, grupos, asociaciones religiosas, empresas, hacer una estrategia de visibilización de la discriminación, poseer este mecanismo que Mar no sólo la cubre sino la empodera y la nutre y también tratar de estar ligados constantemente a lo que dice la ley. La discriminación es un tema cultural, es un tema que pasa por las comisiones pero que no está vendiendo de ellas, que no puede depender sólo de la visión de las personas y de la convicción que éstas tengan, sino del mandato legal con igualdad. Cuando el equipo actual comenzó su trabajo en diciembre del 2009, no creímos que podría haber posibilidad de hacer tantas cosas en medio de las decisiones y los costales, los conflictos administrativos, la pequeña estructura orgánica y la debilidad institucional del Consejo. Se ha logrado mucho de ello dar cuenta a la memoria que se entregará en formato electrónico y que está disponible en la página web del CONAPREX. Más de 3.000 expedientes de investigación por casos de discriminación, más de 60 programas producidos en televisión y retransmitidos en grupos de emisoras, más de 2 millones de materiales impresos en diversas colecciones, formatos y lenguas, trabajos con entidades federativas, con congresos locales, gobiernos, universidades, presencia permanente en medios de comunicación, visibilizando situaciones y problemáticas de discriminación, creación y participación en redes de organizaciones, organizaciones públicas, investigadores, coordinaciones, grupos, comités, juntas de gobierno, y en una gran cantidad de temas, participación constante en conjunto con la Castillería y con otros organismos internacionales en temas relacionados con los tratados que México ha firmado. Todo esto y mucho más fue posible por la participación de quienes aceptaron conciliar y modificar sus prácticas cuando estas fueron motivo de queja o reclamación, por la participación de quienes trabajaron de manera conjunta con este Consejo. Instituciones académicas, asociaciones religiosas, agencias de Naciones Unidas, organismos de la sociedad civil, entidades de independencia del gobierno federal, dependencias locales, medios de comunicación, organismos públicos de derechos humanos, organismos constitucionales autónomos, ministros y ministras de la Corte, investigadores e investigadoras, museos, espacios culturales, empresas, equipos de fútbol, fotógrafos, actores, actrices, artistas, músicos, comunicadores, libreros, activistas, agencias de publicidad, periodistas, ministros de culto, y una enorme lista que sería imposible mencionar, pero a que nos agradecemos enormemente su empeño de educados. Y no hubiera sido posible sin el apoyo de quienes ayudaron a que la función de CONAPRED pudiera buscarse y pudiera tratar de cumplirse según lo mandata la ley. Un especial agradecimiento a la Junta de Gobierno y a la Asamblea Consultiva de este Consejo, órgano ciudadano que detiene la ley, que me recibió al inicio de la gestión y que en septiembre de 2010 también acompaña, apoya y ayuda a la visión y al grupo institucional. Gracias a la anterior Asamblea, a su presidente Mario Luis Fuentes, a varios de los miembros de la Asamblea que están a sus presentes hoy día, y a los actuales miembros de la Asamblea, presidida por Mauricio Merino Huerta, que han formado parte de los eventos, de los procesos, de las investigaciones que ha hecho el Consejo. Asimismo, gracias a la licenciada Margarita Zavala, que desde el primer día de esta gestión apoyó decididamente y de manera cercana al Consejo, abriendo puertas, multiplicando el mensaje y dialogando. De igual manera, gracias a la Secretaría de Gobernación, intermito para solucionar problemas administrativos heredados de la anterior administración, que acompañó el proceso en claro respecto a la autonomía técnica y de gestión de este Consejo. Y, finalmente, gracias al equipo de CONAPRED, hombres y mujeres comprometidas, profesionales, con gran responsabilidad pública, una enorme convicción y pasión por su trabajo. Además, un gran agradecimiento y reconocimiento a las familias, de cada uno y cada una, incluyendo a la mía. Y todas las familias han aportado mucho para conseguir lo avanzado en estos años. A partir del momento en que estamos, la agenda para los próximos años es amplia, es exigente y es indispensable. Incluye, entre muchos otros temas, los siguientes. Unicando ante la ley y las políticas públicas a la vulnerabilidad en donde está, que no es en las condiciones o características de identidad de las personas, sino en las condiciones sociales, económicas, políticas o culturales que las vulneran. Incluye, en la nueva época del Poder Judicial de la Federación y en los poderes estatales, la difusión y obligación de administrar justicia desde la perspectiva de derechos humanos plasmada en la Constitución y en los tratados internacionales. Reconocer que la situación de las mujeres sigue siendo de desventaja sistemática en todos los aspectos de la vida pública y privada, pese a los cambios legales e institucionales, e implementar las medidas de igualación necesarias. Obligar la accesibilidad física de información y comunicación en todos los espacios públicos. Garantizar el Estado laico para poder fortalecer el régimen de libertades que existe. Respetar las preferencias sexuales independientemente de la moral personal. Trabajar para la seguridad social, no hagan distinciones irrazonables, injustas o desunir a cosas entre las personas en razón de las preferencias sexuales, el sexo de la discapacidad o el tipo de trabajo que se desempeñe. Ratificar el Convenio 189 en la OIT sobre trabajo decente para trabajadores y trabajadores domésticos y hacer los cambios en la ley laboral y en la ley de seguro social que corresponde. Establecer sistemas de apoyo para que ninguna persona sea sustituida en su toma de decisiones si no se pueda agrandizar la capacidad jurídica. Establecer sistemas para prohibir el trato desigual a las familias en razón de sus diferencias. Rehacer en la escuela pública un espacio de inclusión y de socialización y no de estratificación y de división. Asumir en los planes de desarrollo social y económico que la desigualdad de trato es sustento de la desigualdad económica y que se debe combatir particularmente. Ampliar la visión política de la democracia según su horizonte que es la igualdad de trato, de derechos y libertades y no quedarnos solo en la necesaria dimensión electoral. Impulsar una revolución equitativa a partir de la revolución que suponen las reformas constitucionarias recientes revisando los contenidos de leyes, códigos y reglamentos que fueron hechos con otra perspectiva y que contienen contenidos y omisiones discriminatorias. Debatir públicamente el papel de los medios de comunicación y la utilidad pública que deben de tener. Establecer mecanismos para coordinar la implementación de los tratados internacionales ratificados por México en materia de derechos humanos, entre muchas otras paredes. Es compleja la consolidación de la democracia cuando ésta requiere mirada de iguales, de reconocimiento, de apertura a la posibilidad, de respeto y de dignidad. Es complejo cuando la manera en como vamos viviendo los cambios en nuestro país pueden ser más antidemocráticos que democráticos. Es complejo cuando nuestra historia nacional parece convertirnos de que produce mayores beneficios en mirar con el ojo autoritario de quien todo quiere decidir y que no está dispuesto a perder privilegios, o con el ojo excluyente del cadenero del antro, prototipo de la conducta de exclusión selectiva y de desprecio que suponen los estereotipos y los perjuicios, o mirar desde la autodefinición de superioridad, introyectada por la mirada desigual que nos dejó el colonialismo, época en que aprendimos a ver hacia arriba o hacia abajo, mirar que hoy es la del clasismo, del racismo, de la misoginia, de la homofobia, del estigma contra quien vive con bella hacha sida, o la descalificación del contrario como saque inicial para la relación. Miradas muchas veces compartidas, incluso por las víctimas de la discriminación, frente a sí mismas o frente a sus diversos. Miradas interiorizadas del inconsciente colectivo por la reproducción interminable que hacen en las pantallas y en las cocinas quienes tienen el sufructo de una concepción de un bien público. Es un reto complejo y un desafío personal y colectivo intentar y lograr mirar democráticamente. No es también identificar las características de nuestras miradas y de cómo miramos desde el cristal de nuestra historia y de las instituciones de las que formamos parte. Pues la distinción irracional, desvengajosa, sistemática e injusta que supone la discriminación no viene de las características de la persona o del grupo que es víctima de ella, sino de quien le mira con desprecio o con paternalismo. El problema no es la homosexualidad, sino la homofobia. No es la discapacidad, sino una sociedad pensada para personas sin discapacidad. No es el rongo de la piel, sino lo que ellos nos representan. No es el tipo de trabajo que se realiza, sino la desigualdad laboral. No son las características de los femeninos, sino el machismo y la misquina. No son las capacidades de los niños, niñas, jóvenes o adultos mayores, sino el adulto sentimiento. También es un complejo proceso comprender la conexión que hay entre los pensamientos, miradas, creencias, relaciones interpersonales y los códigos de conducta formales e informales que definen la sociedad que somos, el gobierno que tenemos y que determinan también la democracia que deberíamos de nosotros. Afrontar este reto y dar elementos para modificar las prácticas sociales y políticas debe de seguir siendo tareas centrales con la pared. Garantizar el derecho a toda persona a no ser discriminado por ningún motivo debe ser obligación de todas las instituciones públicas, de cada municipio, cada tribunal de justicia, cada entidad o dependencia federal de estatal, cada congreso legislativo. Reaprender la percepción de la diversidad y construir la igualdad de trato debe ser lo que a cada persona, colectivo y grupo social corresponde. Pongamos a estar aquí lo que nos toca para hacer realidad la igualdad que está establecida legalmente. México no se merece nada menos que eso. Muchas gracias.